Los ojos como plato, solo pienso en ti Mi estómago cerrado, te veo medalgo Dentro de mi cabeza, tus besos van pensando por mi Y el sol está apretando, me cuesta fingir Sudores triccioneros, delatan lo que quiero Quitarte de un bocado, lo que tanto ha costado elegir Igual estás cansada, y pasas de mi cara y de mi No pasa nada, prefiero no hacerte sufrir Pero mañana, desgarro mi voz para ti Na 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 na, quiero volver, a respirar cerca de ti Conseguir, tirarnos en el suelo, besarnos hasta el fin Y amanecer, sin ropa cerquita de ti Ven aquí, porque el calor que tengo, no me deja dormir Mi cabeza me cuenta que no es para mi Mi corazón gritando, me dice que sí Que no viva la vida solo por vivir Que no es ese el motivo para ser feliz Si la vida da vueltas yo giro también Piensa que lucharé aunque sea para el sol Y enfrente a lo sé digno de esta ilusión Conventele a quien sea de que es un error Haciendo lo que yo tenga que hacer Para ser en quien piensa sin saber por qué Recolar en tu mente y nunca más andré Quiero volver, a respirar cerca de ti Conseguir, tirarnos en el suelo, besarnos hasta el fin Y amanecer, sin ropa cerquita de ti Ven aquí, porque el calor que tengo, no me deja dormir Me duele olvidarte, me duele tenerte Subido a una nube pa' luego caerme sin ti Que no aprendí a estar así Pero de rabia me levanto y te cojo la mano Te digo gritando que soy, que no vivo sin ti No me dejes solo aquí Quiero volver, a respirar cerca de ti Conseguir, tirarnos en el suelo, besarnos hasta el fin Y amanecer, sin ropa cerquita de ti Ven aquí, porque el calor que tengo, no me deja dormir Un segundo besándote sin más Suficiente para volverte a amar No me quedan sonrisas para hablar Si te vas, si te vas, no volverán Un segundo besándote sin más Suficiente para volverte a amar No me quedan sonrisas para dar Si te vas, si te vas, no volverán